Es muy interesante, para mí es la primera vez con esta estructura, pero muy bueno, muy avanzado, con corazón, con amistad, se mantenga muy bien. Estamos mirando la posibilidad del envío de los voluntarios que nos habían solicitado. Dentro de las áreas de prioridad que nosotros tenemos para este año, estamos encaminados en temas sociales, de educación y de salud, a lo cual nosotros estamos palpando de hecho la necesidad de contar con profesionales alineados a estas áreas para la institución. Es importante la visita de quienes están al mando del voluntariado de Corea del Sur acá en nuestro país. Desde Cooperación Internacional, hace cerca de un año se hizo una gestión para contar con voluntarios, igualmente en diferentes áreas. Hoy ya estamos muy próximos a concretar una respuesta positiva. Hemos venido a recorrer el centro de inclusión que compartimos con el Ministerio de Inclusión Económica y Social, protegiendo, cuidando, respetando los derechos que tienen las personas con discapacidad. Por lo tanto, para nosotros es satisfactorio este acercamiento, esta alianza. Prefectura de Imbabura